El hallazgo hace unos días de una escultura que podría representar a la diosa Ana, diosa del río, ha servido al grupo ecologista Salvemos las Tablas Ya para realizar un acto en defensa de un parque nacional cuyo futuro como reserva de la biosfera sigue todavía en el aire. La pieza la localizaron un grupo de jóvenes en las proximidades del viejo Molino de Griñón, junto al Guadiana, una escultura cargada de un importante componente simbólico. Estaba recordando que pudo existir hace unos 4.000 años una divinidad en torno al río, al culto al agua, porque al final lo que simboliza es que los diferentes hombres y mujeres que han vivido en esta zona han vivido siempre de los recursos naturales y lo han respetado considerándolo como algo sagrado. En la fría mañana de este domingo, medio centenar de vecinos se organizaban para el rescate de la diosa y realizaban, tras la lectura de un manifiesto, la ceremonia de instalación de la escultura en una de las zonas transitadas del propio parque. Este es el tercer acto reivindicativo que organizan los vecinos de Daimiel en defensa de su medal. En esta ocasión, además, con el hallazgo de esta pieza arqueológica, quieren hacer extensiva la defensa al yacimiento histórico existente en el propio paraje natural. Hemos denunciado que ha sido expoliado, incluso en el mismo parque hay un yacimiento arqueológico catalogado en la carta arqueológica de Daimiel, que es el calaminar de Zacatena, que no se ha hecho lo conveniente para poder estudiarlo y protegerlo. Así que sí, ojalá que viniera el patrimonio y estudiara esta piedra y a la vez estudiara todo el patrimonio y lo conservara. El movimiento ecologista, salvemos las tablas ya, mantendrá contactos en próximas fechas con patrimonio para catalogar esta pieza bautizada ya como el Renacer de Ana.